¿Cómo ves que no se ha parecido a ninguno de los invitados? Tremendo. Y un desaire imperdonable para mi hermana. Pero... ¿Qué te hiciste? Nada. Me arreglé. ¿Hay algo que no te parece? ¿Me veo mal? No, no, no. Al contrario, es... Solo que, bueno, es una sorpresa. ¿Agradable o no? Muy agradable. Antes de seguir, me gustaría decir unas palabras. Hoy, esta criatura entra a formar parte del rebaño de nuestro Señor. Y ustedes están cumpliendo con su deber de cristianos al acercarlo al sacramento del bautismo. Vale, hijito. Manuel Hilario, Fuentes Guerra, Peñalver y Beristáin. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nunca habíamos visto a Josefina arreglada así. Al rato le voy a preguntar quién la ayudó. Seguro que contrató a uno de estos modistos franceses que tan en boga están ahora. A ver si me dan a mí también una manita de gato. Ay, tía. Creo que tu mujer está preocupada. Sí, su madre invitó casi 200 personas y tal parece que nadie tiene la intención de asistir. ¿Crees que no va a venir nadie? ¿Por qué? Tal vez por el escándalo que se armó alrededor del duelo. Bueno, no te aflijas, hijo. Aquí están tus parientes, la gente que te quiere. Y además, lo importante de un bautizo no es el festejo, sino el sacramento. Estoy de acuerdo, padrino. El fotógrafo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Señor Fuentes Guerra, buenas tardes. Señora, a sus pies, para mí es un placer ser el primero que fotografía a su hijo, padre. Gracias por venir, porque además me gustaría que le tome varias fotografías a mi suegra. Mi señora madre. Señora, a sus pies. Rosario, el señor Infante es el mejor fotógrafo de Ciudad Trinidad. Muchísimas gracias. Por favor, instálese. Muy bueno. ¿Cómo ves que no se ha aparecido a ninguno de los invitados? Tremendo. Un desaire imperdonable para mi hermana. Yo tengo la culpa, mi amor. No. Sí, sí, sí. No vinieron por todas las habladurías que se dieron desde el accidente de Solís. Pero, ¿tú no le ordenaste a Silvano que...? No, no, de todos modos. Esto no te afecta, Matilde. Uno no vive de los demás. Sí. Ahorita lo que cuenta somos nosotros. Tú, yo, nuestro hijo. Sí. Te amo, Manuel. Te amo tanto. Yo también te amo. Te he amado siempre. Qué fiesta tan desenfrenada, ¿eh? ¿Por qué no vino nadie? Evidentemente porque Manuel y su familia no son muy apreciados por la sociedad. ¿Y eso es bueno o malo para mí? Eso es muy bueno para nosotros. ¿Eh? Siento mucho que tus invitados no hayan llegado. En un principio me sentí mal, pero... creo que fue mejor. La pasamos en familia sin preocuparnos por miradas o comentarios malintencionados. No me gusta la ciudad, Matilde. Prefiero mil veces el campo. ¿No vas a extrañar cuando estamos en San Cayetano? Mi mundo, Manuel. Está donde está nuestro hijo. Y tú. Todo lo demás no importa. Eres tan dulce, tan maravillosa. Me tienes hecho un tonto, Matilde, ¿lo sabes? Sí. Y no tienes idea del gusto que me da. Me잖아es mí. Mal tan dulce. No. Te lo cambio. Gracias.